pero usted dice que la perdone, perdóneme. Y la mayoría. Si había gente en el partido de la U, no tengo, no sé, ni tengo, ni tengo, ni he tenido injerencia en el en el Ministerio del Deporte. Hace cuatro años. Mire, yo no quiero, me educo de todo. Yo no quiero hacer, ¿cómo se llama? Con la doctora Dilian Francisca, ni nada de eso. Yo no estoy dolida porque salí del Ministerio. No. Yo sé que tengo cosas más grandes para hacer en este. Hola a todos, bienvenidos aquí a su canal, la verdad, nada más que la verdad, mi nombre es Andrés Rivera, María Isabel Urrutia Ocoró, Dilian Francisca, peleando por contratos, peleando por puestos, porque eso es lo único que les importa, puestos, contratos. Esta señora, referente, María Isabel Urrutia Ocoró, referente, deportista, campeona, pero es campeona, ahora campeona de contratación. Más de 658 contratos en menos de tres días. 50 mil millones de pesos en contratos. Aquí tiene que entrar la, las IAS a investigar a esta señora. Qué tristeza que le den la oportunidad, que le presten, diga, mira, aquí tiene esta cartera, Saki, al deporte adelante. Nada. Total decepción. Una decepción total. Aquí están peleando por contratos y por por puestos y por qué vergüenza, de verdad. Yo no entiendo las ansias de dinero, les fascina, ¿no? Porque ustedes creen que contrató todo 50 mil millones y no le va a tocar algo la taja. Presuntamente señora María Isabel Urrutia Ocoró, no le va a tocar algo la taja de los 50 mil millones o lo hizo gratis. Trabajó gratis, señora. Después de que ya la habían sacado, ya te echaron, ya la habían echado, hace esta marranada tan brava. Es un acto, un acto de corrupción que tienen que entrar a ver todo aquí en contrato. Vamos a ayudar con esto. Tengo algunos contratos y voy a averiguar a ver cómo se puede hacer, pero es que son muchos. Contrataban a las 10, a las 11, a las 12 de la noche. Estaba firmando por montones. Imagínense 658 contratos, 50 mil millones de pesos. Qué tristeza, de verdad, que le hayan dado la oportunidad. Y eso me lleva a un tema. No porque sea deportista y que destaque en el deporte, es buena persona o es corrupta. No, no por ser buen deportista significa que sea buena buena administradora o buena persona o que no sea corrupta o que no sea ladrona o que le importe únicamente ellos y ellos y el pueblo colombiano no nos importe un carajo. Ahí están peleando estas dos bellezas por contratos y por plata, por contratos y por puestos. Qué tristeza, de verdad, no hay con qué hacer después de la confianza que le dio nuestro presidente, ¿no? Qué tristeza, de verdad. Un momento, hay una pausa corta. Les estoy debiendo los videos de JP, pero es que se me amplió la búsqueda. Esto se pone cada día mejor, cada día más bueno del evasor de impuestos. Evasor de impuestos, JP Hernández. Yo creo que en un directo corto hoy, les parece, más tarde nos vemos, así que suscríbanse. Es muy importante, también dale me gusta a este video. Más tarde nos comunicamos, les parece. Y María Isabel Urrutia Ocoró, campeona, pero campeona en contratación chimba. ¿Qué saldrá allí? Esperemos a ver qué sale de esta señora que le dieron la confianza y se aprovechó de ella. Qué tristeza, de verdad, no hay... Sin palabras, esta señora sí. Le pegó una embarrada brutal, ¿no? Ahí quedó marcada para toda la vida esta señora. Qué tristeza, de verdad. Los veo más tarde, ya saben que aquí en La Verdad Nada Más Que La Verdad hablamos lo que otros callan. Nos vemos muy pronto en la noche aquí, si les parece. Ya saben que los quiero mucho, se cuidan y no se olviden, dale me gusta, su apoyo en X, muy importante, 399-9506. Y los quiero mucho y qué tristeza María Isabel Urrutia Ocoró. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!